¿Qué es la disfunción eréctil? Por suerte contamos con la presencia del doctor Walter de Bonis, que tiene mucha experiencia en el tema, que es especialista universitario en la urología, es especialista jerarquizado de la Sociedad de Urología de Argentina, docente adscrito en la Universidad de Buenos Aires, médico especialista en medicina legal, es coordinador en la UDH del Hospital Durán, médico de planta del sector de disfunción sexual del Hospital Durán, y subdirector de la carrera de especialista en urología de la UBA en el hospital. Así que, Walter, te agradecemos mucho tu presencia en esta charla y el tiempo y la dedicación para brindarnos esta experiencia, y después de la charla del doctor de Bonis, vamos a poder hacer por chat las preguntas, como siempre, como todos los martes, y si hace falta podemos habilitar el micrófono, si con el chat no podemos resolver alguna de las consultas. Así que, Walter, te cedo la palabra, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, y te escuchamos. Bueno, buenos días a todos, para mí es un placer participar de este workshop interhospitalario, y agradezco desde ya a Eduardo la invitación. Bueno, vamos a ver si me funciona, siempre, a último momento hay una serie de dificultades técnicas, pero vamos a tratar de resolverlo. Bueno, vamos a hablar de disfunción sexual eréctil. La disfunción sexual eréctil en realidad es un problema de salud pública, y ojalá uno de los conceptos que podamos desarrollar a lo largo de este encuentro sea precisamente eso, que disfunción eréctil no es sinónimo de no lograr una erección y dar una pasticita azul para resolverlo, sino en realidad se trata de un síndrome que afecta a múltiples órganos de la economía. Para tener un orden, armé un pequeño sumario, vamos a recordar aspectos muy básicos de la fisiología de la erección, definir la disfunción eréctil y sus causas más prevalentes, desde ya describir cuál es el manejo y el diagnóstico inicial de esta entidad, hasta finalmente hacer un caso clínico muy pequeño, pero que tiene como objeto ser una especie de conclusión de todo lo que vamos hablando. Y por último, si me permiten, para mí es importante describir cuáles fueron las nuevas estrategias que por lo menos los urológos tratamos de implementar, y que seguramente vamos a continuar como consecuencia de esta pandemia que nos está asolando. Esto que les planteo no es ni un proyecto faraónico, ni un proyecto monumental, pero sí a veces tiene la complejidad de poder definir claramente cómo debo manejar un paciente con disfunción eréctil, por qué le debo pedir un dosaje hormonal, por qué es importante corregir ciertos hábitos, es segura la utilización de la terapia oral o los pacificadores de la erección, y de ahí radica su complejidad, y lo que intentaremos obviamente es aclararlo y que queden conceptos que hacen a la práctica diaria del urológico o del médico general que trata a este tipo de pacientes. La erección es un complejo fenómeno neuroendócrino, miobascular y psicológico, y que para que ese complejo fenómeno, que requiere la sincronización de múltiples sistemas de la economía, termine con su objetivo final, que es la erección, depende mucho de la anatomía del perro. Ustedes recordarán que el perro está formado por tres cilindros, dos de ubicación dorsal, que son los cuerpos cavernosos, y uno de ubicación ventral, que es el cuerpo confoso, que es aquel que el perro lea a la derecha. La citoarquitectura muy particular de los cuerpos cavernosos es aquella que permite precisamente que una fantasía, un deseo, un estímulo táctil, un estímulo olfatorio, se transforma finalmente en el aumento del tamaño y la rigidez del perro. La citoarquitectura de los cuerpos cavernosos está representada básicamente por, como pueden ver en este esquemita en el slide, son espacios interlacunares conectados entre sí, revestidos por un epiterio plano simple de endotelio, y separados por tabiques constituidos por fibras musculares lisas, tejido conectivo rico en fibras elásticas y en fibras colágenas. ¿Por qué es importante recordar la constitución histológica? Porque esta arquitectura es la que permite que ocurran los tres fenómenos fundamentales que dan lugar a la erección, que son la relajación de la musculatura lisa, la vasodilatación arterial, lo cual permite aumentar el volumen minuto, y la instalación de un mecanismo venoclusivo, que es aquel responsable de que la sangre permanezca en el interior del órgano y obviamente la erección se mantiene. Eso es lo que ocurre a nivel tisular, a nivel celular y a nivel molecular, ocurren otros fenómenos, escapa a este encuentro, desarrollar puntualmente estos fenómenos, sí me parece importante recordar que uno de los representantes más copicos involucrados en la erección es el óxido nítrico, y precisamente es este óxido nítrico, producido tanto a nivel neuronal como endotelial, activa una cascada de eventos enzimáticos, adenilato ciclás, hay proteínos guinasas, que finalmente lo que generan es modificaciones en los niveles de calcio intracelular, disminución de ese calcio, relajación del músculo liso, y comienzo del fenómeno de la erección. Es importante también conocer esto porque explica o permite comprender cómo es que actúan los inhibidores de la fosfodiéterasa tipo 5, hoy por hoy, la primera línea de tratamiento para los pacientes con disfunción. Dicho esto, vamos a definir la disfunción eréctil como la incapacidad de lograr o mantener una erección lo suficientemente rígida como para permitir un encuentro sexual satisfactorio. Eso es disfunción eréctil. Como ustedes ven, en la definición no está incluido la palabra penetración, en la definición no está incluido grado de rigidez, en la definición tampoco está incluido tamaño renal. Hablamos de lograr y mantener una erección que le permita a la persona tener un encuentro sexual satisfactorio. Esta incapacidad de lograr o mantener una erección es en realidad una pequeña parte del problema. Al comienzo, cuando me estaba presentando, les dije que la disfunción eréctil no es solo que el pene no se pade, sino que en realidad nos está hablando de una enfermedad sistémica. Y este es un ejemplo concreto. La disfunción eréctil es la punta de un árbol. Ese fenómeno fantástico, mal cerrados, únicamente nosotros vemos una pequeña porción, un 10% de lo que sí se hace, una disfunción eréctil también. Detrás de esta entidad está la hipertensión, la diabetes, la enfermedad sistémica, la obesidad, el sedentarismo, una serie de comorbilidades, no solo frecuentes, sino graves, que acompañan y son responsables de la instalación de esta alteración de la esperarsección. Es un problema que hace al público no solo por su asociación con comorbilidades, sino por su elevada previa de la misión. El estudio más importante que se hizo desde el punto de vista epidemiológico es un estudio hecho en Estados Unidos, en el que comenzó en la Ciudad de Massachusetts, que es el estudio MASS, y se pasaron casi 20 años, pero está tan actualizado como en su momento. Entre las conclusiones, utilizando elementos estadísticos, se llevó a que para dentro de muy pocos años, la cantidad de hombres diagnosticados, sin contar los subdiagnosticados, sin contar aquellos que no consultan, sin contar aquellos con enfermedades graves que ponen a la disfunción eréctil en un segundo plano. Vuelvo a repetir, la cantidad de hombres con disfunción eréctil diagnosticados en el mundo occidental será más de 320 millones. Sumado a su asociación con comorbilidades, es fácil darse cuenta por qué la disfunción eréctil en realidad es un problema saludable. La incidencia y la prevalencia, mejor dicho, la disfunción eréctil, varía en los diferentes trabajos y en las diferentes regiones, obviamente dependiendo de la población estudiada y la metodología, pero lo que sí es claro es que uno de cada dos hombres, entre los 40 y los 70 años, tiene algún grado de disfunción eréctil. ¿Cómo empezamos a evaluar a estos pacientes? Obviamente buscando la causa. El 70% de los pacientes con disfunción eréctil son diabéticos o hipersensos o diabéticos o hipersensos. Estamos hablando de 7 cada 10 tienen estas dos entidades absolutamente comunes a partir de los 40, incluso de gente más joven, y de los 50 años. Después existe una larga batería de entidades vinculadas que van desde las complicaciones quirúrgicas, la utilización de tratamientos quimioteráticos, los trastornos psiquiátricos, las patologías endocrinológicas, endocrinológicas, pero lo importante es esto. La gran mayoría de los pacientes con disfunción eréctil son pacientes vasculares. Y es muy raro encontrar una causa de disfunción eréctil que sea puramente, por ejemplo, endocrinológica o puramente psicológica, psiquiátrica. Excepción hecha, obviamente, de las complicaciones quirúrgicas. Y en las complicaciones quirúrgicas me voy a detener un momento para decir que cuando nosotros evaluamos un paciente con tratamiento de una dirección, no nos tenemos que olvidar que existen otras funciones y actividades a la fe de sexual que si bien son independientes, están relacionadas con la ericción y que son el orgasmo, la resaltación, la ejaculación. Y que uno cuando evalúa a un paciente por primera vez no debe olvidarse de interrogar sobre estos aspectos. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos orientan hacia la causa. Un paciente sometido a una cirugía colotroctológica o una cirugía retroperitoneal por un cáncer de testículo puede tener no solo disfunción eléctil, sino trastornos en la ejaculación, obviamente por lesión de los nervios simpáticos del propio periódico. Lo importante entonces, no solo preguntar sobre las características de la ericción, sino del resto de los elementos que hacen a la esfera sexual del espíritu. Factores reversibles. Los hábitos de las personas tienen una íntima relación con la disfunción eléctil de la misma manera que tienen una íntima relación con la enfermedad vascular sistémica, con la diabetes y con la hipertensión. La suerte es que muchos de estos factores, o bien altos, son precisamente reversibles, que nosotros los podemos corregir. El sedentarismo, la adversidad, la dieta mal balanceada, el tabaquismo, y otros, como los síntomas del tracto urinario inferior, yo erróneamente utilicé la sigla Lutz, que estamos acostumbrados a los urológos, pero Lutz nos habla de síntomas por hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática benigna que es el motivo que consulta más frecuente en urología y que afecta a partir de los 50 años a prácticamente en mayor o menor medida, y a lo largo de las décadas, a todos los hombres. Todos estos factores reversibles. Es necesario identificarlos y es necesario corregirlos, porque la respuesta terapéutica depende mucho de que el paciente haga vida física, coma como debe comer, deje de emplear el tábaco y obviamente se cuide en el resto de las situaciones que afectan la salud. ¿Y por qué es importante? Estos factores reversibles de hábitos tienen un mecanismo de acción desde el punto de vista fisio patológico, similar a la diabetes, a la hipertensión y a las comorbilidades graves asociadas a la disfunción erótica. Y esto está sustentado por dos grandes teorías. Una es que todas estas situaciones generan lo que se denomina una hiperactividad autonómica. Básicamente, la hipertensión a la diabetes y la diabetes sedentaria aumentan el tono simpático. El aumento del tono simpático condiciona la liberación de los denominados factores de contracción derivados del endotelio. Tampoco vamos a desarrollar mucho porque escapa al objetivo del encuentro, pero es para poder entender la importancia de la corrección de los hábitos y del control de las enfermedades crónicas. Estos factores de contracción derivados del endotelio lo que hacen es alterar la función endotelial, generan disfunción eréctil. El diabético tiene disfunción eréctil, es disfunción endotelial, perdón, el hipertenso tiene disfunción endotelial, el vascular sistémico tiene disfunción endotelial y la disfunción endotelial se transforma en disfunción endotelial precisamente porque esa disfunción endotelial lo que hace es afectar los cuerpos carrosos e impedir que cumplan su función fundamental en el fenómeno de reducción. Además de esta hiperactividad autonómica, todas esas entidades lo que generan es alterosclerosis de la vasculatura peruana, lo cual condiciona hipoflujo a nivel arterial, el hipoflujo se transforma en una isquemia crónica, la isquemia crónica como consecuencia de la hipoxia obviamente da lugar a fibrosis, la fibrosis endurece los vasos sanguíneos por el aumento de la matriz extracelular y finalmente generan trastornos funcionales, disfunción endotelial y disfunción endotelial. Es importante, sí, es importante porque esta disfunción endotelial no afecta solo los cuerpos carrosos. El ateroma no solo afecta las arterias carrosas, el tabaquismo no solo afecta las arterias carrosas, la angiopatía diabética no solo afecta las arterias carrosas, afecta por igual la arteria femoral o la arteria carrosa. ¿Pero qué pasa? Como el diámetro de la arteria carrosa es mucho menor, el paciente es muy factible que tenga una disfunción endotelial antes de una acrolicación endotelial. Esto en realidad es una teoría elaborada ya hace más de una década por un colega italiano, el doctor Montorsi, que hablaba precisamente de la teoría del tamago arterial y es lo que sustenta que hoy por hoy se considere a la disfunción endotelial como no solo un centinela de enfermedad vascular, sino como una excelente oportunidad para identificar este tipo de patologías y prevenir desde un accidente cerebrovascular hasta un infarto duro. ¿Cómo actúa también la icarilucemia como para redondear la fisiopatología y no decir exclusivamente la diabetes que genera disfunción endotelial? ¿Por qué genera disfunción endotelial? Porque disminuye la biodisponibilidad de oxido nítico. Como dijimos brevemente, el oxido nítico es un representante extremadamente importante derivado del endotelio de las neuronas y que es fundamental para que tenga lugar el fenómeno de la erección y se active la cascada de eventos moleculares que finalmente van a buscar el objetivo deseado, que es que el PN logre un tamaño y una medida innecesaria. En la icarilucemia hay una disminución de los cofactores necesarios para el disfuncionamiento de la oxido nítrico sintetasa, aquella responsable de la formación de oxido nítrico. Al disminuir el cofactor, la funcionalidad de la oxido nítrico sintetasa disminuye y en consecuencia hay poco oxido nítrico y hay más radicales libres disfunción endotelial y disfunción eréctil. La icarilucemia altera directamente los mecanismos de los segundos mensajeros que les comenté que son activados por el oxido nítrico y a su vez la icarilucemia permite, por alteraciones metabólicas, favoreciendo el aumento de determinados pelicanos como el solmitol, un aumento de la rigidez de la matriz intracelular, un aumento de la rigidez de la vasculatura y en consecuencia disfunción eréctil y disfunción endotelial. Cuando yo hablaba de que no es una tarea faraónica, me refería precisamente a esto. Muchas veces los médicos caemos, a mi entender, en el error de decir bueno, la hipertensión es general de función eréctil. ¿Pero por qué es general de función eréctil? ¿Cuál es el mecanismo molecular, el mecanismo celular o tisular que hace que un aumento de la presión sistólica y diatólica se transforme en que el hombre no puede lograr una erección? Bueno, precisamente así es como actúa la hiperleucemia y así es como actúan todos los factores, la obesidad, el sedentarismo, el síndrome metabólico, el tabaquismo, la hipertensión, generando un trono vascular que se manifiesta a través de la difunción eréctil. Volviendo a las causas, dijimos el 70% son hipertensos diabéticos o bien vasculares. Entonces, un alto porcentaje de los cuadros de difunción eréctil o son causa directa de los fármacos o se ven agrobados por el consumo de cámaras. Aburriría mucho detallar los 98 fármacos que tienen como efecto no deseado trastorno de la erección. Estos 98 fármacos incluyen desde el beta bloqueante, pasando por los antihidrógenos, los ansioléticos, los antidepresivos, fármacos que actúan por diferentes mecanismos, alterando la recaptación de neurotransmisores, disminuyendo la función de la tetoterona biodisponible, produciendo un efecto simpático mimético. Pero lo que es importante de esto es que cuando uno está delante de un paciente con difunción eréctil, recabar toda la información posible para que, no solo para saber si está utilizando un medicamento que percibe un efecto del higiene sobre la función sexual, sino para saber si eventualmente a través de una interconsulta el médico tratante, por ejemplo, por una hipertensión, puede rotar el beta bloqueante buscando fármacos con menores efectos negativos. En el campo específico de la urología, los dos principales medicamentos que nosotros utilizamos para la patología más frecuente del campo urologico, que es la patología prototila venigna, los alfa bloqueantes y los inhibidores de la 5-alpha reductasa pueden generar disfunción eréctil entre el 15 y el 30% de los pacientes que los utilizan. De ahí la importancia de tener presente la necesidad de registrar la medicación que utilizan nuestros pacientes que consultan, obviamente, por este trastorno de reducción. A todo lo que les comenté, sobre la solución con la enfermedad de brava, la fisiopatología, los saludos, los fármacos, tenemos otro obstáculo más que está resumido, a mi entender, excelentemente en el mercado. Los médicos esperamos que cuando se trata de un tema vinculado a la esfera sexual sea el paciente el que nos interrode y en realidad el paciente lo que está esperando que nosotros también le preguntemos, además de cómo va su diabetes, cómo va su hipertensión, cómo va su próstata, cómo va su esfera sexual. Se hicieron hace unos años dos trabajos muy interesantes que reforzan este concepto, donde se trató de analizar por qué los pacientes no consultan y cuál era la percepción de los pacientes con relación al médico cuando se trataba de problemas sexuales. Lo voy a referir en la diapositiva. Casi el 70% de los pacientes no manifiestan que tienen un problema de reacción o bien porque desconocen que tengan una solución o bien porque desconocen quién es el especialista o el médico general que debe tratarlos o bien por vergüenza. Y después la percepción de los pacientes es coincidente con esto. Los pacientes sienten que o el médico no va a percibir sus inquietudes o bien a ellos le daría vergüenza manifestar doctor, tengo un problema de reacción y tengo un problema de ejaculación. Con lo cual, como verán, se transforma en otro obstáculo más y en realidad los 320 millones de pacientes de los que van con discusión erectil en realidad es un número que no refleja la realidad por lo menos en el mundo occidental. ¿Qué hacemos entonces? Tratamos de identificar las causas, recabar información sobre todos sus antecedentes, como les dije, no le dedicamos al problema de la erección puramente, sino de toda la esfera sexual, identificar, tratar y comenzar a entrenar al paciente en la necesidad de modificación de sus hábitos y cuando es evidente que en realidad que puede coexistir, pero es evidente la presencia de algún tipo de trastorno psicológico debido a fobias, debido a malas experiencias sexuales, debido a antecedentes de abuso, obviamente tener en cuenta que la disfunción erectil es el ejemplo dentro de la medicina de la necesidad de un manejo multidisciplinario. Esto a veces me genera discusión por mi colega subvergo precisamente porque uno trata de apropiarse de los pacientes y que solo piensa en su disciplina. Bueno, en la disfunción erectil no es así. Necesitamos el apoyo del endocrinólogo, el nutricionista, el cardiólogo, y muchas veces del psicólogo. De ahí este es otro concepto importante, recordar que la disfunción erectil es el manejo multidisciplinario. Examen físico, uno de los elementos que nosotros tenemos que evaluar siempre es la presencia de deformidad arterial. Algunas medidas es raro, no es tan raro. Se considera que del 4 al 7% de los hombres arriba de los 40 años pueden tener enfermedad arterial. Y la enfermedad arterial, si bien por sí sola, no es responsable de disfunción erectil, si los cambios estructurales que genera la disfunción erectil pueden traducirse en un problema de erección, o bien los trastornos desde el punto de vista psicológico con una alteración en su imagen corporal que genera esta deformación periana pueden ser causa de problema de erección además de la propiedad arterial. Dentro del examen físico, si se trata de pacientes que ya tienen 50 años o bien 40 con antecedentes familiares tiene que realizarse un examen en el punto de vista psicológico. O sea, el disfunción erectil es una excelente oportunidad también para controlar la próstata que hoy por hoy por más que estemos en el siglo XXI sigue despertando pudor en muchos pacientes que se imaginan no solo no consultas por su problema de erección sino que tampoco quieren venir a la biólogos por miedo a que le realicemos algo que es fundamental y que es el examen digital de la próstata. Evaluamos la presencia de signos de hipogonadismo o del síndrome metabólico medimos la circunferencia abdominal vemos la distribución del reso que son ya más características que ustedes como especialistas en endocrinología sabrían desarrollar y para explicar mucho mejor que nosotros y después tenemos que evaluar algún que otro aspecto desde el punto de vista páscular y neurológico por más que no seamos especialistas. Fundamentalmente debemos tomar la presión arterial debemos evaluar los pulsos y desde el punto de vista neurológico llegamos a cabo dos prácticas básicas que es el reflejo pulvo cavernoso y el reflejo cremageriano que nos va a hablar en cierta medida de la indemnidad de los nervios caminosos a nivel me voy a detener un minuto en los aspectos cardiovasculares hay pacientes que si o si vienen a la consulta y debemos derivar al especialista son básicamente tres un hombre pobre con difusión eléctil sin una calza orgánica que lo justifique o sin un trastorno psicológico claro debe ser evaluado por un cardiólogo ¿por qué? por lo que comentamos antes la difusión eléctil puede ser un centinela de una enfermedad cardiovascular y una excelente oportunidad de identificar una alteración en el sistema vascular general un paciente mayor de 50 años sin actividad física debe tener una evaluación cardiológica y un paciente vascular conocida pero que no esté controlado también lo debemos de evaluar el especialista todo por la explicación que vimos antes de la afección del sistema vascular en su conjunto aprovechando la evaluación cardiovascular es importante tener en cuenta esto todo paciente al cual yo voy por ejemplo a medicar con difusión eléctil lo tengo de barrio no no todo paciente un consenso donde se juntaron muchos formadores de opinión que fue el concepto de Princeton en el cual clasificó o relacionó para clasificar la difusión eléctil con la gravedad de la enfermedad cardiovascular y dividió a los pacientes entre grandes grupos severo moderado teniendo en cuenta en que cuál es el gasto energético de una actividad cotal normal cuando yo hablo de una actividad cotal normal la difiere una actividad sensual que puede tener un hombre de 27 años como yo no un pilo de la iglesia que lo ponemos como modelo nosotros digo nosotros no sé la edad del auditorio pero me tomo como modelo yo mi gasto energético en una actividad cotal es equivalente a tratar de subir un piso por escalera en 10 segundos o bien hacer una caminata de 16 cuadras en 20 minutos si esa actividad no le genera ningún tipo de síntoma a un enfermo vascular se lo considera de bajo riesgo y ese es un paciente al cual yo puedo medicar puedo tratar y puedo seguir sin necesidad de enviar al cardiólogo en la medida que no sea alguien con las características que mencionamos antes puede ser un hombre de 50 años que no le despierten ningún tipo de síntoma este exceso energético pero que es un sedentario y esto se lo envió igual o puede ser un joven que no le despierta de síntomas pero tiene disfunción eléctrica y no conozco la causa de un viejo igual pero si no entra dentro de estas características lo que nos permite el consenso de Princeton es quedarnos tranquilos que no estamos actuando de manera negligente o con impericia sino que si me cumple con estas características puedo tratarlo y puedo seguirlo sin necesidad del especialista pero esto ha permitido mucho dejar en claro ciertos conceptos tienen pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes de alcohol que nos preguntan al médico podemos tener actividad física y podemos tener actividad sexual no me pasará nada en el corazón bueno en la medida que sea un paciente controlado en la medida en que no se agite si camina 16 cuadras en 20 minutos puede tener actividad sexual una vez hecho el interrogatorio recabado los antecedentes identificados los hábitos llevamos a cabo el examen físico de estas tres o cuatro cuestiones puntuales y derivamos eventualmente al especialista que lo requiere en la primer consulta todo paciente con discusión eléctil debe irse con una prueba de laboratorio y esta prueba de laboratorio es muy básica debemos conocer su perfil lipídico debemos conocer su perfil glucémico y debemos conocer al menos sus niveles de testosterona ¿es necesario pedirle un perfil hormonal completo? no se pide un perfil hormonal completo dependiendo de la orientación diagnóstica o la presunción que nosotros tengamos pero con una testosterona total una testosterona biodisponible es absolutamente suficiente ¿se los pido a todos por lo más que hayan tenido un control hace tres meses? no aquel que dentro de los últimos seis meses tenga un perfil lipídico y una glucemia no es necesario volver a repetirlo y aquel que tenga un perfil hormonal dentro del año y obviamente sea normal tampoco es necesario repetirlo esto es mi evaluación inicial básica interrogatorio antecedentes exámenes físicos y la misma prueba de laboratorio que me permite ir a seguir con el paciente derivarlo o tener un manejo multidisciplinario pero obviamente existen métodos complementarios que son diagnósticos específicos y que se piden solamente bajo ciertas circunstancias y esto me parece importante recalcar cuando los médicos cometemos el error de pedir por pedir no estamos haciendo buena medicina pedir un paciente porque tiene un dolor lumbar pedir una tomografía es simplificar la situación y sometemos una organización al paciente una ansiedad porque se va a hacer un estudio de alta complejidad a veces sin necesidad con lo cual por lo menos en el campo de la disfunción rectil los estudios más específicos se piden solo en determinadas situaciones no siendo necesario estudiar a todos los pacientes de la misma manera no los voy a aburrir con las indicaciones pero básicamente se piden gente joven con un antecedente de trauma obviamente esto sustentado por la lesión de la vasculatura en el del perviar tanto puderna como cavernosa se pide antes de una cirugía obviamente para saber cuál es la situación vascular que yo no iba a encontrar en el TN antes de operarlo en una disfunción primaria en la cual nosotros no tenemos una presunción del motivo además de mandar al cardiólogo le hacemos un ecodopler y se suele pedir en aquellos que no responden a la terapia de primera línea con fármacos orales ¿por qué se suele pedir? porque el 70% de los pacientes responden a la terapia orales con lo cual aquellos que no responden obviamente yo tengo que profundizar mi diagnóstico para mejorar la terapia a título únicamente iconográfico en un doble normal vemos la típica imagen del pico sistólico y del pico sistólico cuando existe un trastorno arterial lo que observamos son picos bajos y desde ya cuando existe un problema pino oclusivo que la sangre no se queda dentro del órgano lo que vemos es obviamente la elevación de la miseta en el pico pero no puse ¿por qué? un ecodopler sin actualización de drogas que estimulen la vasculatura peniana no tiene sentido pedir un ocodopler peniano sin drogas vasoactivas que generen una erección artificial no me aporta absolutamente ningún tipo de información de ahí que cuando lo indiquemos es realmente porque existe una necesidad de evaluar la vasculatura del pico el otro estudio de diagnóstico específico es el denominado test de trumesencia peniana nocturna o RIGICAM que es la única marca que existe en el mercado la única empresa que desarrolló estos diapositivos estos dispositivos como ven en la foto de abajo a su izquierda es un aparato similar a un folper cardíaco la diferencia es que en vez de colocarse en la zona precordial se coloca a nivel del pene dos anillas uno basal uno debajo del subcobarano precusial y el paciente duerme dos noches seguidas con este aparato ¿qué nos informa a este aparato? si el paciente cuando duerme tiene erecciones las indicaciones son similares al el modo en el cual se agrega fundamentalmente las causas legales un paciente que manifiesta que tenía unas erecciones pero se cayó en un andamio en una obra en construcción y dice que a partir de la caída no tiene erecciones la manera precisa de corroborarlo si otros estudios complementarios nos dan una certeza es que siendo rectificado aquel abusador o aquella persona acusada de una violación que dice yo no pude haberla violado porque no tengo erecciones le colocamos un test de estupresencia general y nos va a dar o le va a dar las razones involucradas o nos va a permitir llevar el diagnóstico y decir si este paciente tiene erecciones si bien solía utilizarse para diferenciar el trastorno psicológico o psiquiátrico hoy por hoy esa indicación está un poco en desuso es importante enreficar en determinadas circunstancias si quien evalúa las erecciones que ocurren durante la fase del sueño reno erecciones que ocurren porque durante esa fase desaparece la influencia inhibitoria a nivel central y en consecuencia surgen las erecciones reflejas y como son erecciones reflejas nada tiene que ver con el contenido onírico nada tiene que ver con el sueño algunos dicen bueno tuve una erecciones en la noche porque habré soñado habrá tenido una fantasía de sesión nada tiene que ver con eso el fenómeno de la erección nocturna sino que tiene que ver precisamente con un reflejo eléctil producto de la acción inhibitoria del sistema nervioso central cesa de actuar durante la fase del sueño existen varias patologías que pueden generar desde los trastornos hormonales hasta la apnea del sueño pueden generar el trastornos en la defección pero como les dije antes a veces excepto para las cuestiones negales con el interrogatorio uno puede prescindir de la defección ¿por qué? porque si yo a mi paciente le pregunto ¿usted se despierta a la mitad de la noche va a la mañana cuando me tiene recto? si el paciente le dice que sí ya sé que tiene el trastornos independientemente de cuál sea su desenvolvimiento después en el encuentro del sueño dicho lo que se dé entre el examen físico y los métodos complementarios tenemos que pasar al tratamiento y en el tratamiento nosotros tenemos que tener en cuenta que la difusión de la defección no tiene cura lo que nosotros es eso excepto ciertos trastornos puntuales hipogonadismos que pueden ser resueltos con terapias hormonales y los cuales eso saben muchísimo más ustedes que yo o ciertas afecciones psicológicas manejadas por psicoanalistas o bien por otros especialistas de salud mental el 98% de las causas de infusión no tienen cura y lo que nosotros hacemos es corregir sí el síntoma pero sabiendo que el paciente no está curado un paciente hipertenso no se cura nunca la medicación lo que permite es mantener su tensión arterial normal y no tener complicaciones en el caso del síndrome de disfunción eléctil lo que hacemos es tratar para que el paciente no tenga problema de erección en un encuentro sexual pero su disfunción eléctil lo va a acompañar el resto de su vida ¿cómo hacemos para resolver esto? nosotros los urológos hablamos siempre de tres líneas terapéuticas y la primera línea de terapéutica por suerte se trata de fármacos que se administran en forma oral el primero que surgió fue en el año 1998 que es el sildenafil y ustedes sabrán que en realidad la utilización del sildenafil en muchos aspectos fue fortívitos porque era un medicamento utilizado para la hipertensión pulmonar pero un colega muy despierto comenzó a ver que sus pacientes con hipertensión pulmonar no solo estaban bien de su afección sino que iban contentos a la consulta y una vez empezó entonces a interrogarle por qué se los veía tan contentos y le empezaron a manifestar porque habían vuelto a tener relaciones sexuales o que tenían relaciones sexuales mucho más y ahí surgió el sildenafil cuyo primer nombre comercial fue el diario estos fármacos inhibidores de la copa tienen un 70% de eficacia 7 de cada 10 pacientes con disfunción eréctil se corrigen su alteración utilizando estos medicamentos que son altamente eficaces 70% y lo que es mejor aún son altamente seguros pero hay que tener en cuenta algo es fundamental para lograr este 70% de eficacia que a la utilización de un tratamiento esté acompañada del cambio de hábitos esté acompañada del control y del monitoreo del resto de la comorbilidad de nada sirve indicarle cada filo 5 miligramos a un paciente si mantiene 180 de leucemia si mantiene su tensión arterial elevada si sigue comiendo comida de McDonald's y si sigue tomando dos cervezas al momento con lo cual su efectividad está íntimamente legada a la corrección de los factores prevencibles o de riesgo y al cumplimiento del monitoreo de las comorbilidades que la comorbilidad ¿por qué les puse ese artículo? este es el último artículo que salió donde se volvió a comparar la eficacia y la inseguridad de los dos principales inhibidores de la forma de la serena de los cinco los simperafil y el paragrafilo y de la misma manera que hace 20 años siguen siendo igual de eficaces igual de seguros y que pese a que tienen diferencias desde el punto de vista farmacocinético el mecanismo de acción de todos los inhibidores que hay cinco en el mundo en la plantina se comercializa en tres simperafil paragrafil y paragrafilo los cinco tienen el mismo mecanismo de acción y la misma efectividad dependiendo del paciente les decía de la empresa faraónica monumental ¿por qué actúa un inhibidor de la copa de interés tipo 5 facilitador de la erección y dónde? este es un esquema del fenómeno lo pusimos en otra diapo del fenómeno a nivel celular que ocurre durante la erección el óxido nítrico liberado tanto a nivel endotelial como a nivel neuronal estimula la guanilatociclasa que transforma el GTP en un nucleótido cíclico este nucleótido cíclico estimula proteínos quinazas que van a poner en marcha tres mecanismos que dientes a la salida de calcio de la célula que son obviamente su salida propiamente dicha impedir que el calcio vuelva a entrar a la célula muscular lisa y acumular calcio en el interior del retículo endoplasmático todo esto se traduce en disminución de los niveles de calcio relajación de la musculatura lisa e inicio del fenómeno de la erección y por qué es importante recordar esto porque existe una enzima que ustedes ven tachada que es la fosfo de enterasacíclico que hace disminuye la disponibilidad del GMP cíclico transformándolo en un nucleótido no cíclico y en consecuencia no hay estímulo de la proteína quinaza el sildenafil el barrenafil el targanafil el tarafilo y el utenafil que son los inhibidores de la fosfo de enterasacíclico precisamente actúan acá aumentando la disponibilidad del GMP cíclico y perpetuando el mecanismo de estímulo de la proteína así actúa el liado así actúa el levado así actúa el barrenafil inhibiendo la fosfo de enterasacíclico y aumentando la biodisponibilidad del GMP cíclico les dije que de nada sirve dar una pastilla si no hay otras correcciones de los factores de riesgo de los factores reversibles pero también hay que tener en cuenta que hay que optimizar la indicación de la pastilla por eso no es paciente con problema de erección le doy una pastilla y se termina el problema nosotros tenemos que saber cuál es el inhibidor más conveniente para la persona dependiendo de si tiene pareja no tiene pareja si tiene una pareja convivente si su frecuencia de relaciones sexuales es una por mes o cuatro por semana y siempre tenemos que saber que los IPD5 hasta considerar que no responden debemos utilizarlo en dosis máximas y hasta un número de tomas no inferior a seis u ocho esto no es aleatorio se hicieron trabajos y se vio que hasta que el paciente no lo utilice por lo menos de seis a ocho veces nosotros no podemos sacar una conclusión con relación a su falta de respuesta o refractoridad y esto es tan importante que se refleja en más de un estudio hubo dos estudios muy interesantes en el slide están básicamente resumidos donde se vio que se pudieron recuperar uno de cada dos pacientes no respondedores optimizando la indicación del IPD5 describiéndole al paciente cómo debe tomarlo si lo debe tomar al estado de las comillas grasas cuánta dosis puede tomar que necesite un estímulo sexual que esto no es magia no es que se tome la papicita y el penicetara optimizando reeducando al paciente que podemos recuperar hasta la mitad de los pacientes que inicialmente pueden ser considerados refractarios a la terapia cuando esta terapia de primera línea no actúa nos quedan 30% de pacientes a los cuales le tenemos que dar una respuesta y mejorar el suelo pasamos a la segunda línea la segunda línea está representada básicamente por tres indicaciones terapéuticas lo que ven arriba a su derecha es el vacuum o dispositivo de vacío esto es básicamente un aparato donde el pene se introduce se coloca una gomita en la base del pene y genera a través de una válvula una menor presión afuera del órgano que hay adentro en consecuencia lo que hay es el órgano se insufla porque entra la sangre en el interior la gomita o banda elástica en la base del pene es precisamente para evitar que la sangre vuelva esto es un método que usan por ejemplo los strippers para mantener el pene recto durante 40 minutos es difícil a veces que el paciente se adecue a utilizar este método hay que estar muy alerta porque esa banda elástica que se coloca en la base no puede durar más de 30 minutos porque si no comienza el fenómeno como consecuencia de la éstasis vascular fenómeno de alquemia pero es una alternativa a aquel paciente que no puede utilizar IPD5 o bien pacientes que entran dentro del 30% de aquellos retornos que otra opción podemos emplear lo que ven en el otro extremo de la diapositiva la autoinyección de drogas vasoactivas que son las drogas vasoactivas aquellos fármacos que nosotros empleamos para hacer un educo doble y que son básicamente el artículo informativo las prostaglandinas la fentolamina y la papabri entrenamos al paciente a autoinyectarse a nivel de pene con una dosis que se adecua a cada individuo con un entrenamiento para autoinyectarse y el paciente 5 a 10 minutos antes de tener relaciones se inyecta y logra una erección infectiva obtienen muy buenos resultados sin embargo requiere de una taxis por parte del paciente para su aplicación porque puede dar lugar a hematomas puede dar lugar a cicatrices fibroquicas a nivel de pene puede dar lugar a fenómenos infecciosos están descritos incluso en localitis infecciosa a punto de partida de una autoinyección de drogas vasoactivas y el principal problema que nosotros tenemos por eso también depende del grado de entendimiento del paciente tratado es que es la causa más frecuente de trepismo de bajo flujo o de trepismo isquémico que a su vez es el trepismo más común y precisamente el trepismo farmacológico por autoinyección de drogas vasoactivas en pacientes con discusión con lo cual son dos medidas terapéuticas en las cuales el paciente tiene que estar entrenado y por lo menos en la autoinyección tiene que nosotros tenemos que quedar tranquilos que tiene bien en claro las pautas de alarma ante la presencia de una complicación en la última década surgió una segunda terapia de segunda línea que es las ondas de choque de baja intensidad las ondas de choque de baja intensidad tienen como fundamento o como respaldo de su indicación la estimulación de la vasculatura y más precisamente de la neoantrogénesis es un procedimiento absolutamente inocuo no tiene aparejados efectos adversos excepto una pequeña equimosis o a veces de dolor en la zona de aplicación de la onda de choque no tiene ningún tipo de contraindicación absoluta alguna contraindicación relativa puede ser en pacientes con fragilidad capilar o anticoagulados por el riesgo de desarrollo de la hematoma pero se trata de un procedimiento que no requiere anestesia que se realiza de manera ambulatoria que son sesiones que no duran más de 10 minutos y que desde el punto de vista práctico lo que se hace como pueden ver en la diapositiva se aplica sobre la parte péndula del pene o la parte visible y a nivel del periñé donde pasa el resto del órgano periano y que obviamente no sobresalía nosotros en el hospital rural hemos tenido experiencias bastante satisfactorias con el uso de la sombra de choque de la intensidad hemos recuperado alrededor del 60% de pacientes que fueron incluidos en el estudio que eran refractarios a terapioral o sea que no respondían ni a siderafil ni a cadarafilo y que después del tratamiento de la nombra de choque comenzaron a responder con lo cual es muy importante para el paciente porque el paciente vuelve a utilizar la medicación que está acostumbrado y no necesita por ejemplo inyectarse con lo cual es un método para el paciente indicado la verdad que es muy efectivo y el paciente indicado es el paciente vascular un paciente donde funciona posterior a una cirugía no tiene indicación porque no va a existir la mínima posibilidad de que se regenere en su gozo sanguíneo si un paciente diabético severo con una angiopatía diabética tampoco tiene indicación de hacer una estimulación de la neongiogénesis porque los mismos factores que se generan en su microangiopatía diabética también va a afectar los nuevos esposos vasculares evitando que se desarrollen y tener una de la neongiopatía de la neongiopatía de la neongiopatía y tener una desde el punto de vista fisiológico se considera que la onda de choque lo que hace es por un lado estimular la liberación de factores de angiogénesis y por otro lado también estimular la producción no enzimática de oxido nítrico de manera que esos serían los dos principales mecanismos con los cuales las ondas de choque ejercería su efecto y vuelvo a repetir el paciente de selección y finalmente llegamos a la terapia de tercera línea que tiene un 100% efectivo y esta terapia de tercera línea es la colocación de un implante prótesico generalmente el 10% de los pacientes con disfunción eléctil terminan en un implante nosotros acá en el hospital tenemos mucha experiencia de cirugía ateniana de prótesis únicamente a título ilustrativo esta es una prótesis maleable lo que ven acá es uno de los dos cilindros que se colocan en el interior del cuerpo cavernoso se llama maleable porque el paciente cuando no está llevando a cabo una actividad coital al pene lo acomoda o en la cara interna del muslo o lo acomoda contra la región inguinal y cuando tiene actividad sexual lo coloca derecho formando un ángulo de 90 grados con el cuerpo pero siempre mantiene el pene rígido y el otro tipo de prótesis son las prótesis denominadas mecánicas en el caso de tres componentes donde el pene está flácido pero cuando va a llevar a cabo una actividad sexual a través de la activación de una válvula que nosotros colocamos en el estroto permite salida de líquido de un reservorio alojado en la cavidad pelviana el líquido ingresa en el interior de las dos prótesis que se encuentran dentro de los cuerpos cavernosos y el pene se desca cuando termina de tener actividad sexual vuelve a apretar el mismo dispositivo y el líquido en el interior de las prótesis vuelve a su reservorio y el pene queda en estado de paciencia obviamente es que es mucho más fisiológica la prótesis de tres componentes lo que pasa es que hay una diferencia sustancial en cuanto al costo mientras que las prótesis maleables tienen un costo aproximado de 1500 dólares las prótesis hidráulicas tienen un costo cercano de los 1000 dólares con los cuales se transformará algo prácticamente imposible lo importante igual es que existe la terapia única final de tercera línea para dar solución a los problemas de elección a aquellos pacientes que no respondieron ni a la terapia ni a todas las opciones que nosotros tenemos de terapia de segundo este es un caso clínico que hace poquito presentamos en el hospital que le devoró un colega y obviamente como corresponde lo menciono que nos permite ver el típico paciente que viene el urológo y que hace un poco de resumen o de conclusión del algoritmo de diagnóstico y de terapia de medición en este caso se trata de un paciente de 65 años que tiene una disfunción eréctil de un año de evolución tiene erecciones que no le permiten una adecuada penetración y en consecuencia tiene encuentros sexuales no satisfactorios sin alteraciones entre otras facetas del aspecto sexual y tiene un deseo disminuido no tantas ganas de tener relaciones pero si por algo lo motiva el consul este paciente que a su vez tiene una pareja estable y que tenía el antecedente de dos encuentros sexuales semanales es un paciente vascular al cual le han colocado el cual utiliza nitratos desde hace bastante tiempo y después es un hipertensio y diabético controlado el típico paciente vascular que viene a la consul en el examen físico además de un poco de sobrepeso después no encontramos ningún tipo de datos positivos y sus análisis son relativamente normales para un hombre de 65 años hipertenso diabético y un poco de eso se nos presenta la consulta tenemos esta información ya viene con el laboratorio lo revisamos y se nos plantean una serie de opciones profundizamos el estudio y le pide un ecodopler como método de evaluación inicial como me dice que tiene un poco el deseo disminuido me meto en el terreno del endocrinólogo y le comienzo a dar testosterona como está tomando nitratos que no lo mencioné a propósito pero son la única contraindicación absoluta para dar el video de la fotoditería tipo 5 empiezo directamente con una terapia de segunda línea como es la ADBA autoadministración de drogas vasoactivas o bien le pido una consulta al cardiólogo a ver qué podemos hacer como para que yo empiece a tratar la inflamación la ecografía dopla lo dijimos y creo que lo reforcé tiene indicaciones precisas no tiene sentido someter a un paciente que yo ya sé que es un vascular coronario que toma nitratos que le pusieron dos estén que es hipertenso que es diabético hacer el mismo doble no me va a aportar información yo sé que mi paciente tiene una disfunción de la cura o bien porque es una insuficiencia arterial o bien porque no le funciona el mecanismo veno-oclusivo entonces no tiene indicación de pedir un doble puedo iniciar una terapia con drogas vasoactivas la terapia con drogas vasoactivas es una terapia de segunda línea y es una terapia básicamente utilizada para rescatar pacientes que no responden al tratamiento oral nosotros no hace mucho presentamos un trabajo en el cual vimos que la mitad de los pacientes refractarios a hiperesimpo que fueron incluidos en el estudio pudimos rescatarlos con drogas vasoactivas en consecuencia este no es un paciente para comenzar a inyectarlos ¿por qué? porque todavía no pasó por una terapia de primera línea y porque autoinyectarse una droga tiene como dijimos una responsabilidad de parte del paciente una responsabilidad del médico y no está exento de complicaciones el otro elemento era si iniciamos directamente una terapia con testosterona porque manifiesta disminución del deseo nada más ha dejado la realidad la simple manifestación de la disminución del deseo no es indicación de la administración de terapia hormonal el déficit hormonal en los pacientes con disminución puede ser entre un 10 o un 20% lo cual no significa para no contradecirme cuando hablaba de las causas que este déficit hormonal sea la única causa responsable de su disminución puede estar asociado en dos de cada 10 pacientes sí pero la causa hormonal pura está presente en el 3% de los pacientes con disminución ¿por qué no comenzaría directamente con una terapia hormonal? independientemente que yo por lo menos cuando indico terapia hormonal siempre pido una interconsulta con el hipocrinólogo independientemente que la terapia hormonal la lleve a cabo yo y la monitoreo precisamente por esto el valor normal de corte de la testosterona por consenso y ustedes lo saben porque yo es arriba de 3,50 este paciente tiene un valor normal de testosterona este paciente ni siquiera está en la franja de pacientes que requieren un dosaje de testosterona biodisponible como es aquellos que tienen entre 3,50 y 2,50 y este paciente no tiene menos de 250 de testosterona en donde habría así la necesidad de iniciar su terapia hormonal además todos sabemos que antes de poder iniciar un paciente el tratamiento con testosterona debemos evaluar su bioordinaria baja hay que hacer una ecografía de psicotrostática para ver el volumen de próstata hay que hacer un impacto rectal hay que saber si el paciente tiene síntomas prostáticos hay que conocer su PSA y obviamente si bien tenemos el lipidograma también tenemos que saber el hemograma y vamos a ver si el paciente no que tenga una polis interior sino un aumento del número de psicotrólogos en consecuencia este paciente tampoco le iniciaría un tratamiento de monoterapia de terapia con testosterona por lo menos sin tener una evaluación mucho más general y nos queda la cuarta opción lo deberíamos enviar al cardiólogo este paciente de manera absolutamente intencional decía que era un hipertenso controlado que tenía un sistema pero no decía cuánto hacía que el paciente no se controlara con lo cual si es un paciente que hace más de un año no se controló lo voy a mirar al cardiólogo si es un paciente que también de manera intencional no lo puse en indicaciones está tomando hace largo tiempo nitratos también lo voy a enviar al cardiólogo y la explicación es la siguiente la utilización de nitratos por tiempos prolongados y obviamente con un corto espacio de interdosis genera a lo largo de un año la posibilidad de taquifilancia o de sensibilización con lo cual es un paciente que quizás hace tres años que fue tomando nitratos está asintomático está estable y quizás con la evaluación del especialista pertinente nosotros podemos suspenderlo y en consecuencia iniciar una terapia con lo cual dentro de las cuatro opciones propuestas no tiene indicación de codopler no tiene indicación de iniciar a priori monoterapia con testosterona tampoco tiene indicación de entrenar con la ultraminitración de drogas activas porque es terapia de segunda línea y si lo que más se adecua a nuestra orientación diagnóstica es pedir al menos una revaluación con el cardiólogo explicándole cuál es nuestra idea y que nuestra idea es precisamente alguien que nunca utilizó terapia de primera línea indicarle algún facilitador de la erección si es que no existe una contraindicación nuestro paciente fue el cardiólogo el cardiólogo tuvo tres gestos importantes informarnos que desde el punto de vista funcional el paciente estaba estable que no requería más la utilización de nitratos y que él podía rotar la medicación que le daba para su hipertensión que era un beta bloqueante por otro beta bloqueante que es y esto es lo importante el que menos efecto no deseado desde el punto de vista de la esfera sexual tiene que es el nebivolor y acá otro concepto importante pacientes que toman beta bloqueantes y que tienen disfunción eréctil uno de nuestros primeros gestos es consultar con el especialista si puede rotar ese beta bloqueante a otro en este caso en nebivolor para que su efecto del etéreo en la esfera sexual sea mucho menor finalmente ¿qué hicimos con este paciente? decidimos indicarles terapia oral con inhibidor de la fósforia de esperasa tipo 5 y aquí surge la otra inquietud ¿qué inhibidor de la fósforia de esperasa es adecuado para este paciente? le doy uno de vida media corta como es el chile de la fil que tiene una vida media de 2 horas aproximadamente le doy un calarafilo con una vida media más larga y un efecto de acción de 24 o de 36 horas le doy dosis diarias le doy solo la demanda ¿cuál es el ideal para este tipo de pacientes? en nuestro señor decidimos darle obviamente que además de determinar qué tipo de paciente como dijimos en la optimización de la indicación tenemos a ver si tiene pareja en este caso lo tiene si tiene una adecuada frecuencia de reducciones sexuales qué tipo de hábitos si el paciente no quiere estar pendiente de un horario ¿por qué pendiente de un horario? porque algunos inhibidores como el cindenafil y el plantenafil se deben tomar una hora o dos horas antes de tener relaciones en cambio el calarafilo se puede tomar 24 horas antes son todos los elementos que tenemos que considerar antes de indicarlo el último es su interacción con la comida no es lo mismo un paciente que es vegetariano que un paciente que me dice no doctor yo todos los días como soy un tipo con lo cual no es de nuevo bien el paciente darle una pastillita y ver qué pasa sino analizar una serie de variables en su contexto adecuado a este paciente decidimos darle y darle a la fila de 20 miligramos a demanda traducido darle un inhibidor de la esforo de estelacéptico 5 de larga vida media que no tiene interacción con las comidas y como si bien tenía antes una alta frecuencia de relaciones dos por semana el paciente hacía casi un año en el estado con discusión eléctrico en lo cual entendemos que no va a empezar a tener relaciones dos veces por semana sino de manera pasiva pero este paciente tuvo una respuesta insuficiente cuando un paciente le damos una terapia de terapia y tiene una respuesta insuficiente pasamos directamente a la segunda no lo que hacemos es optimizar ese tratamiento total nosotros tenemos que evaluarlo lo entrenamos como corresponde le dimos las indicaciones adecuadas recordarán ese trabajo que le mostré en donde se rescata hasta el 50% de pacientes que en primera distancia responde mal le cambiamos el IPD5 le aumentamos la dosis dijimos que la efectividad también depende de alcanzar la dosis máxima el paciente además de utilizar el IPD5 empezó a bajar el peso empezó a tener actividad física como le dijo el cardiólogo en consecuencia y un poco a manera de cierre ningún paciente es igual a otro el principal error que podemos cometer es limitar un síntoma a la indicación de un parámetro y perdernos todos en conjunto y recordar que en el caso de la disfunción eléctrica que es una enfermedad sistémica muchas veces los tratamientos es necesario liquidizarlos teniendo como base obviamente un algoritmo de diagnóstico y de manera dicho esto dentro del sumario yo les conté que íbamos a charlar un poco sobre las nuevas estrategias o estrategias ya implementadas con relación a la pandemia que tienen que ver con qué hacemos con los pacientes con disfunción de éxtil si es que no lo podemos evaluar durante 8 o 10 meses nosotros en el hospital Lurán hicimos llevamos a dar un trabajo de investigación para ver cuál era precisamente el efecto no de la pandemia como acción puntual del COVID-19 en la esfera sexual sino el efecto del aislamiento social en el cual estuvimos en la cuarentena y su repercusión en la esfera sexual un trabajo muy interesante que participaron más de 2.000 no pacientes sino personas hombres mujeres con pareja conviviente con pareja no conviviente un trabajo muy interesante que está a punto de ser publicado y lo que nos incentivó a hacer un trabajo de esta índole es que si nosotros hoy en un buscador como el PANMED ponemos COVID vamos a ver que desde comenzó la pandemia en marzo hay alrededor de 12.000 artículos vinculados al salco pero solamente una docena de 12.000 vinculados a la esfera sexual lo que ven en el like y que no los voy a aburrir son los principales artículos que fueron publicados en un journal algunos hechos en Europa otros inclusive en el sudeste asiático cuyas conclusiones son muy básicas se considera que hasta un 30% de la gente disminuyó su actividad sexual y disminuyó el tipo de prácticas esto es en los resultados que nosotros obtuvimos similares a los trabajos publicados vimos que hasta un 30% de los pacientes disminuyeron su frecuencia de relaciones un porcentaje similar disminuyó las prácticas hubo disminución del sexo oral del sexo oral de la masturbación y vimos que hasta un 18% de los involucrados coincidente también con los trabajos publicados a nivel internacional aumentaron sus conductas de tiempo ¿qué quiere decir? violaron la cuarentena para tener un esfuerzo sexual y más aún tuvieron esfuerzos sexuales sin la utilización de preservativo con lo cual vemos que la pandemia a través de sus efectos en nuestra psique en nuestra ansiedad el estrés los problemas laborales dependiendo de la profesión la ocupación que usted a cada uno repercuten claramente en la sexualidad y esto es parte de la demanda contenida que antes de comenzar este encuentro charlábamos con el doctor Jauret la demanda contenida que se nos viene cuando volvamos a una normalidad relativamente aceptable una vez que la inmunización se suele básicamente como les dije este aislamiento generó impactos negativos producto del encarcelamiento social trastornos laborales trastornos económicos básicamente un estado de incertidumbre que repercutieron negativamente la vida sexual pero también lo que nosotros vimos que dependiendo desde ya las carreras políticas sociales la convivencia con una pareja el nivel adquisitivo y la profesión también tuvo un impacto positivo porque muchas personas comenzaron a tener más tiempo libre desde bajoso estrés laboral obviamente por el tipo de ocupación y precisamente los médicos no entramos de esto del impacto positivo y tuvieron mucho más tiempo con una pareja con lo cual muchos de los participantes de los estudios de investigación nuestros y de otros sectos al contrario del resultado general aumentaron su frecuencia de relaciones y su tipo de vida lo cierto es que como consecuencia de esta situación escalofriante que estamos viviendo hace nueve meses y lo que detrás por lo menos en la urología un grupo de expertos de la sociedad argentina urología lo que hizo fue evaluar una serie de normas o pautas para orientarnos bastante a los urológos en el manejo y para obviamente mientras exista la pandemia disminuyan las posibilidades que nos contagiemos en nuestra profesión o bien que se contagie el propio paciente por llevar a cabo una consulta básicamente se estratificaron en cuatro grupos aquellos pacientes que no pueden esperar más de 24 horas para que se ve de su patología en el caso de la urología se refiere a las urgencias urológicas puntuales y una serie de estratos hasta llegar a aquellos pacientes en los cuales se puede esperar hasta seis meses para ser controlados aquellas entidades nozológicas que manejo por lo menos desde mi subespecialidad que son las disfunciones sexuales y la cirugía de las disfunciones sexuales son precisamente varias de las patologías vinculadas a la salud sexual masculina o a la salud masculina en general como son la disfunción eléctrica el hipogonadismo la enfermedad de peroní y la hiperplasia prostática benigna patrimonio en todos los ciudadanos si bien entendemos que estos son pacientes que tienen afecciones que no peligran su vida si son alteraciones de su calidad de vida y que obviamente no podemos estar indefinidamente sin controlarlos y esos tampoco pueden estar indefinidamente sin consultar al otro con lo cual una de las estrategias que nosotros empleamos es precisamente surgir de este consenso internacional empezar a citar a pacientes con alguna de estas entidades con todos los protocolos pertinentes porque es importante saber si un paciente al cual yo le estoy haciendo una terapia de la enfermedad hormonal qué niveles de testosterona tiene cómo tiene su hemograma y una serie de cosas vinculadas al efecto de medicación también es importante ver un hombre joven que no tiene alquilio sexual si sumado al estrés a la ansiedad y a la incertidumbre de la pandemia se le suma que no puede tener alquilio sexual porque no le pudimos por ejemplo optimizar su terapia para concluir lo importante es entender que la difusión es que no es un síntoma que es una enfermedad sistémica que es de manejo multidisciplinario que como consecuencia de la fisiopatología involucrada en su génesis es una excelente importancia para identificar otras patologías y fundamentalmente vasculares y actuar como un centinela de un potencial efecto cardiovascular pero por suerte tenemos terapias de primera línea sin hablar de las segundas que son altamente efectivas y por sobre todo altamente serias espero no haberlos aburrido espero no haber hablado muy alto y espero no haber hablado muy rápido que es una de mis características y les agradezco a todos el respeto en su atención en estos largos minutos que compartimos gracias a todos gracias Walter muy muy interesante y tu exposición desde el punto de vista que abarcaste la verdad que todo como para orientarnos desde el punto de vista endócrino vos tenés en cuenta que habitualmente nos consulta pero nos perdemos un montón de datos por eso necesitamos de ustedes en el apoyo para el seguimiento de estos pacientes así que la verdad que te agradezco mucho tu exposición acá hay una pregunta del doctor San Pellegrini que dice me imagino en función de aquellos pacientes que se le puede indicar o podríamos indicar un inhibidor que aconseja para inicio del tratamiento sidenafil o tadarafilo y en qué dosis inicial y si no responde cómo seguimos bueno perfecto es un poco lo que decimos de optimizar la terapéutica nosotros solemos iniciar si hablamos de un paciente de una edad media con una frecuencia de relaciones de una por semana y una frecuencia y una pareja estable iniciar con sidenafil de 50 miligramos a demanda que significa tomar la pastilla el día que tenga relación pero ahora bien si se trata de un paciente pongamos de la misma edad pero que tiene una frecuencia de relaciones superior a la media por eso es importante del interrogatorio dice doctor yo estoy acostumbrado a tener dos o tres relaciones por semana en ese caso inicio con tadarafilo 5 miligramos positiva es decir lo que quiero ser claro en esto no existe un gol estándar existe un gol estándar para cada paciente si tengo una frecuencia de relaciones elevada si tengo una pareja estable o tengo muchas parejas pero llevo a cabo muchos cortos y yo le doy una terapia diaria por 5 miligramos de tadarafilo en cambio si tienen un encuentro sensual explorático empiezo con 50 miligramos hasta que dosis ciego siempre a dosis máxima empiezo con 50 si no me responde a 50 y lo reentrené y le di las indicaciones doy 100 miligramos de tadarafilo y si no me responde a eso paso a tadarafilo esa es la secuencia bien y la dosis de tadarafilo que vos dijiste 20 miligramos esa es dosis si es única como la claramente perfecto el tadarafilo 20 miligramos es dosis alemanta la dosis de 5 miligramos 5 miligramos y eventualmente podés darle el día que va a tener relaciones puede aumentarse a 5 más esto es la externa controversia no existe un cambio de trabajo multicéntrico ratonizado que nos avale con la literatura en decir bueno mi paciente con 5 miligramos todos los días no anda del todo bien y en consecuencia el día de la relación le doy un comprimido más lo hacemos igual damos tadarafilo 5 miligramos todos los días y el día de la relación solemos indicar un cintenafilo no 5 miligramos más se toma los 5 miligramos y se agrega un cintenafilo una hora antes de tener relaciones y rescatamos muchísimos pacientes así digamos sumas efecto de los dos farmacias claro y lo que también tenemos en cuenta quizás con la pregunta del colega anterior si se trata de un paciente que además de tener un problema de erección tiene un trastorno prostático leve que manifiesta doctor me levanto dos veces a la noche el chorro a veces me sale débil el tadarafilo está bárbaro está bárbaro claro el tadarafilo si promigramos mejora los síntomas prostáticos leves y en consecuencia con un único fármaco diario mejoramos la esfera sexual y la esfera prostática bien perfecto buenísimo muy claro la doctora Lilian Medina dice por favor algún comentario sobre la relación entre el consumo de cocaína y difusión eréctil bueno nosotros a veces soy autorreferencial pero no mi persona sino mi hospital que es como creo que la mayoría de ustedes es una segunda casa en el año 2010 hicimos un trabajo sobre el uso recreativo de Viagra en aquellos pacientes que consumen drogas de abuso la cocaína tiene un efecto deleterio sobre la función sexual la marihuana tiene un efecto deleterio sobre la función sexual lo que confunden los chicos es que la desinhibición que genera la marihuana no estoy haciendo ni apología a favor o en contra tienes una descripción médica el efecto a nivel celular y molecular la cocaína es un efecto simpático la erección es parasimpática con lo cual la cocaína nunca le puede hacer bien a la erección ¿está claro? ¿y qué hacen? toman cocaína o fuman marihuana y toman un Viagra ¿por qué? porque con la cocaína y la marihuana le genera difusión eréctil entonces no debería asociarse no porque exista una interacción y para volver a la cocaína como si existen de un nitrato y un IPD5 contraindicación absoluta porque la vasodilatación severa tiene el infarto aburrido del miocardio por eso nunca le voy a darlo si el paciente toma nitratos a no ser el ejemplo que pusimos en el caso clínico que el cardiólogo lo suplenta pero la cocaína con los inibidos de la copa de la esteraza tipo simpático es gente dos efectos totalmente distintos la cocaína me vas a contraer y el inibido de la copa de la esteraza me vas a en lata no es que potencien su efecto vascular pero si la cocaína es del etéreo por eso ningún cocainómano tiene buena selección y por eso lamentablemente los pibes jóvenes van a bailar se excitan con una cocaína que se llega al mundo adelante pero después cuando están con una piba o con un pibe dependiendo de los gustos tienen que tomar su chisthenafil por más que no tengan ninguna enfermedad no sé si fue claro buenísimo muy claro la doctora Padilla dice soy médica psiquiatra y quería saber en nuestros pacientes con medicación antidepresiva y que no podemos retirar qué opciones farmacológicas podemos utilizar acá juegan varias cosas desde lo psicológico el aumento de prolactina la caída de la testo en esto hay otras cosas pero bueno por supuesto acá estoy en un auditorio lleno de endocrinólogos así que no me voy a meter en el efecto del etéreo del aumento de la prolactina o de la disminución de las hormonas tiroides insuosión directa a nivel tisular y la disminución del deseo sabemos que todos y la doctora lo sabe mejor que yo todos los antidepresivos los antipsicóticos los antipsicóticos son deleterios para la función sexual o de un fenómeno de o bien simpático mimético o bien de inhibición de la recaptación de los transmisores pero no existe contraindicación de darle terapia con sildenafil cadarafilo o bien pasar a una segunda línea de tratamiento si es un paciente psiquiátrico dependiendo de la entidad no le voy a indicar autoinjección de drogas pero si le puedo indicar una onda de choque o le puedo indicar una terapia con vacu complementada con un vividor de la poliesterasa pero no existe ni una preferencia con un determinado fármaco ni una contraindicación en poder utilizar un psicofármaco con un facilitador de la elección perfecto buenísimo Guadalupe Martín cuando aumentamos la dosis de sildenafil lo hacemos dando los dos comprimidos juntos o esperar un intervalo de horas entre ambos comprimidos no no podemos el paciente generalmente que toma yo creo que se refiere la doctora a aquel que toma dosis diarias y el día de la evaluación se toma un sildenafil generalmente los pacientes que toman tadanafilo 5 miligramos todos los días lo toman en un horario fijo que a veces es coincidente con la proximidad de un encuentro sexual pero no existe ningún inconveniente en que se los tome lo que nosotros alentamos es como los dos son vasodilatadores pueden generar hipotensión ortostática y entonces nunca le decimos no te tome las dos patillas juntas le indicamos un intervalo aceptable pero no es que porque se tomó a las 8 de la noche el tadanafilo tiene que esperar hasta las 12 de la noche para tomar un sildenafil lo único que le decimos no te pongas los dos comprimidos juntos en la boca por el riesgo de hipotensión no porque pase otra cosa y si tiene que aumentar la doce de sildenafil es lo mismo que tome un sildenafil de 100 miligramos que dos puntos de 50 de 50 lo cual si ahí no hay no hay ok después dos preguntas más ¿qué incidencia tiene el metoprolol en la difusión eléctil? bueno el mecanismo por el cual actúa el metoprolol es un mecanismo de recaptación de neurotransmisores pero no es que tenga una incidencia directa a nivel tisular o en el metabolismo tiene un efecto también el metabolismo de la testosterona pero no muy específico y no te podría dar una explicación más puntual bien y después pregunta el doctor Frank Ortiz Chávez efecto secundario del talagrafilo y sienafil que es por ejemplo cefalea ¿qué hacer? claro nada el sildenafil y el talagrafilo en menor medida suelen dar cefalea suelen dar rinorrea y suelen dar rubor facial porque son más sudeladores las cefaleas por los inhibidores se ven con un analgésico común un aine un ibuprofeno un micropenal generalmente los pacientes por lo menos nuestros están tan entusiasmados que pueden llevar a cabo un coito que se banca en el dolor de cabeza aquellos que no pueden tomar tranquilamente el analgésico habitual aquel que tiene cefaleas y necesita tomar el botanina puede tomarlo y no tiene ningún problema pero cede fácilmente lo que no cede a veces tan fácilmente es la lumbalgia la lumbalgia se ve más conectada al afilo que responde a un fenómeno de vasodilatación a nivel del SOAS pero también son dolores que con cualquier calmante común puede ser utilizado pero volviendo a la pregunta de cuáles son los efectos más corrientes son esos cefalea rinorrea o congestión nasal por volviendo facial y lumbalgia con el cadalafil de 5 miligramos suele no verse en ninguno de estos otra ventaja para el cadalafil a dosis diaria es rarísimo que se vean algunos de estos efectos adversos y son más comunes en el consumo a demanda del cadalafil 50 o del cadalafil de 1 buenísimo y la pregunta de Javier Godoy dice ¿con qué dosis de Trimix se considera un paciente no respondedor a segunda línea? si un paciente requiere la utilización de una jeringa de un centímetro cúbico completo y no tiene respuesta se terminó la segunda línea ustedes saben que el Trimix es una combinación de o si no lo saben se los cuento de papaverina prostaglandina y fentolamina con determinadas dosis que no importan 75 miligramos de papaverina 35 microgramos de prostaglandina que se dosifica de esta manera la solución que se manda a preparar porque obviamente no tiene una forma comercial al paciente lo reentrenamos en cuanto tiene que aplicarse comenzando con una jeringuita de insulina se aplica hasta un mililitro un mililitro de la jeringuita de insulina y va subiendo de uno en uno nunca más nunca puede inyectarse más de una vez por día si tiene que ir subiendo tiene que esperar a otro encuentro sexual otro día y en general no es algo que esté consensuado ni que esté escrito pero nosotros cuando vemos que el paciente se aplica una jeringuita entera de insulina y no logra respuesta consideramos que ha perdido la eficacia generalmente la pérdida de eficacia para el trimix ocurre después de los tres años de utilizar la droga luego de tres años es justamente el motivo de mi tesis la utilización de drogas vaso activas en la disculpa y luego de tres años es raro que un paciente siga respondiendo y es raro que un paciente que se aplica una jeringuita completa nosotros le dijimos que se aplique más dosis porque es aumentar los riesgos deprimismo por más que parezca contradictorio aumentar el efecto vascular no se olvide que si bien se inyecta a nivel peniano hay que controlar la prevencia cardíaca y la tensión arterial el paciente puede hacer un tipo hipertensivo si es un proceso no conocido o no controlado por autoadministrucción de drogas o sea no es una medicación que pueda ser utilizada a la ligera y yo por lo menos superado un determinado nivel de dosis que es una genita completa considero que es refractario y les sugiero la ciencia peniana perfecto buenísimo bueno el resto del chat es felicitándote por la exposición y agradeciendo la exposición aparentemente no hay ninguna otra pregunta más así que Walter te agradezco mucho gracias por tu exposición y por todo lo que nos transmitiste gracias a las 100 personas que se conectaron el día de hoy y a en Patagonia por soporte técnico y por supuesto a la laboratoria por poder permitirnos hacer este evento así que gracias una vez más y saludos a todos y nos vemos la semana que viene muchas gracias por invitarme te mando un abrazo grande gracias Walter saludos a todos muchas gracias hasta la semana que viene nos vemos el martes gracias